gracias por mirar tocó a colón 504 hermano santiago apóstol usted mandó a sus felices ayunar porque aquí todas las iglesias están ayudando por un pastor que estaba bajando un calzón y todos los miembros están preocupados que lo vean y está dando una mujer cuando la muerte que está el desgraciado qué cosa va esto está escrito en la vida son tiempos como dijo pablo este tiempo corrompido donde jesús dijo allá que la maldad se va a multiplicar y en esto estamos en estos tiempos viendo la corrompición de esta febre mientras uno se corrompe ante algo de gana por camino ya volvió con señor esposa no hay que practicar de eso ya todo el mundo lo sabe que no es que yo ya día no lo con usted volvió no volvió pues es un deber perdonar porque no perdonamos lo llevo el diablo cien veces de perdón en la biblia es cierto no dice cien veces el demonio usted la escritura dice que hay que perdonar 70 veces 7 vamos con la escritura hay cuánto de 70 veces bueno eso usted analice lo haya analice pero no se moleste no es que no me moleste que nosotros no sabemos molesto porque tengo celos de dios y hay que hablar con la verdad así que lo dejo lo aborrezco en ningún momento santiago hay mucha gente que dice porque santiago no tiene una iglesia pues ya tiempos en años luego diciendo esto es que mire mire javier hablemos claro dios dejó pastores ordenados no para no pastores desordenados dios dejó pastores que salieron del corazón de él no dejó corrompidos como estoy viendo en estos tiempos hasta juevespias hombre que se llaman que son pastores y son delincuentes son basura no entiende crítica los pastores de dios no son corruptos ellos saben sufrir saben amar a las personas ellos no venden el evangelio ellos no predican por dinero ellos predican por amor ellos duermen en el suelo y no andan pidiendo gusto me entiende pero usted pide un carro y se lo dieron bueno ya hablando en el trabajo del señor él sabe mis necesidades él sabe mis necesidades y esto pide angustia y son delincuentes piden hasta mujeres cuando viene mujer aquí está sentada allá que bonita usted tocó un punto ahorita bien específico el pastor que se había perdido el que la gente decía que lo habían asesinado y matándole a el pan a la mujer que estaba allá me entiende estos son pastores corrompidos como van a pedir esto a decirle a dios señor que me he visto esto cuando sabe dios que son hijos del diablo son enemigos del hombre eso es la justicia habla la palabra de justicia de justicia hay que hay que caminar en integridad delante de la presencia del señor y esto no se la merecen porque si un matrimonio no está en justicia es el fracaso el fracaso pues tiene que haber entendimiento y si no hay entendimiento todo se lo lo que pasa es que faltan hombres de dios que tengan los testículos bajados para decirle las verdades de esta bestia hombre oíme fíjate que lo recibo en vez de venir bajos vienen elevados ajá y con escasez de luz serán ladrones o no ladrones si esa gente sólo falta que le quiera cobrar la moto no es eléctrica la moto que al carro suyo y esto lo que faltan es que se van a meter a las casas a decir esto es mío me lo llevo pero no le hace parte esta bestia y tránsito también vemos mucha persecución todos son ratas de la misma piñera estos basuras policías gobiernos diputados alcaldes son ratas de la misma piñera estos desgraviados santiago si dios le da una visión para concluir de de que el lance de de alcalde diputado aceptaría si dios le le habla yo no me puede meter a chanchada porque la política es basura y eso no a favor de dios yo no me puede meter al espiércolero nuestro diablo gracias por mirar tocó a colón 504 suscríbanse delen me gusta y comenten